Si quieres te alegrinar, si quieres te alegrinar Puerta no te acabe, bueno, no te acabe Cuidado es por el cara Muchachos bonitos misericordiales, misericordiales con tus lindas brindas para abajo Con el fuego tengo ira, con el fuego tengo ira Que no llena la barriga, que no llena la barriga Y la vida es maravillada Y el poderito se arriba, y la espalda por mi, tu familia también Así que cuenta, yo pañado, en tolediga, con la banalquise De una banalquise, no te cajo en la barriga ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Es bastante larga, pero realmente el tren se inundó en la época de Gabriel García Moreno, en 1871. Fue el primer presidente que, como no había ningún transporte aquí en el Ecuador, necesitaban crear algo que ayude a que llegamos más rápido a nuestros vecinos. En este caso, lo que mayormente se necesitaba era llegar a Quito, porque era la capital, y de ahí distribuir todo lo que era la mercadería, los productos, el correo, que era la parte importante, y lo más esencial, la transportación de todas las personas. Eso era lo básico. Entonces, en 1871, él construye 40 kilómetros desde aquí de Yahuachi hasta Naranjito, y en la estación, la ASE en 1871. Y luego, ya pasó el tiempo, dejaron ahí en el stand-by, hasta que vinieron algunos presidentes para ayudar a esta construcción. Pero, solo les voy a nombrar algunos, no más de lo que básicamente aportaron o tiene mayor relevancia. Por ejemplo, fue otro de ellos, que fue el que le siguió, fue José María Plácido y Camaño. Él trajo lo que fue el telégrafo, que era la forma como se comunicaban entre estación y estación, para que la llegada del tren no se pueda chocar. Y esa era una de las partes. Y lo otro era que él arregló los 40 kilómetros que Gabriel Alfaro había hecho, lo adecuó y continuó hasta Chile. Luego retrocedió y comenzó la construcción desde aquí hasta Durán. Entonces, cuando ya vino el Hoy Alfaro en 1900 aproximadamente, construyen la primera estación allá en Durán. Y se arreglan lo que ya había estado construido y llega el sí hasta Chimba Calle, al sur de Quito en 1908. Y a él se le atribuye la construcción del tren debido a que muchos otros presidentes no lo lograron, lo dejaron inconcluso y él fue el que terminó ese gran proyecto, que hasta cierto punto le decían el más difícil del mundo, porque él tenía muchas oposiciones, ya sea política, también la parte administrativa. Y no solo eso, sino normalmente la construcción. Muchos ecuatorianos no querían construir por el miedo a todos los problemas que tenían. Por ejemplo, en la parte de la costa, en esta parte de la costa, había problemas con las inundaciones de los rieles. Al momento que se cortaban los árboles habían bichos, o había unos bichitos rojos que les picaban en las piernas, y esos bichitos les daba fiebre y algunos morían. En la parte de la sierra era también lo del chanchán, que cada vez y cuando arrasaban con las rieles, morían algunos en el intento de rescatarlas. Y también en la nariz del diablo, que era la parte más difícil de acceso para la construcción, también morían. Entonces, en vista de eso, se trajeron 4.000 jamequines a trabajar acá, de los cuales existen 17 familias acá en Durán, que de esas familias son afroascendientes con apellidos extranjeros, como Durán, como todas esas personas viven en Durán, y es una herencia cultural. Aparte también de personas importantes, que dieron a conocer al Ecuador por la fama que tuvieron, y le dieron un realce al país. Por ejemplo, fue Julio Jaramillo. Julio Jaramillo es música nacional, y él nos ayudó muchísimo. Él decía que de una familia de jamequinos, que vinieron a trabajar acá, pero por el lado materno. No era Julio Jaramillo Laurido, él era Julio Jaramillo Lorenz. Pero, como aquí siempre hemos tenido un poco de inconvenientes, con esto de la pronunciación y del registro de los nombres, no les pusieron Lorenz, sino Laurido. Así también Alberto Spencer, que fue futbolista, él también descende de estas personas que vinieron a trabajar acá en el tema de Jamaica, por eso es que Alberto Spencer, ese apellido Spencer. Y así algunos, como Jacinta Sandicourt, que fue la primera mujer que ganó el vuelo sudamericano. En Argentina, él le dio realce al Ecuador, pero ellos también vinieron acá. Y de hecho, no solamente personas aplascendientes, sino muchos a lo largo de la ruta, como Uigra, acá en Yahuachi, muchas personas tienen apellidos extranjeros, debido a que muchos de los que hicieron el tren fueron personas norteamericanas e ingleses, en la época de José María Placerita. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!